Otra prioridad de gobierno y promesa de campaña fue la reconstrucción de Ica, una ciudad que luego de cuatro años del terremoto sufrido en el 2007 estaba olvidada. Anuncio que en el plazo de dos meses se iniciará una nueva etapa en la reconstrucción de los pueblos del sur afectados por el terremoto del año 2007. Este compromiso se ha iniciado con el trabajo del Batallón de Ingeniería del Ejército, que se encuentra limpiando los escombros, una obra que demandará un desembolso de 7 millones de soles, para luego comenzar con la etapa misma de reconstrucción de carreteras y viviendas.